Hola, muy buenas a todos chavales, aquí es un nuevo video de Zombie Croft Y esto es que ya le hago de mucho al canal Acabo de fin, ya habéis visto, hay zombies Solo zombies A coger madera Este ya está tranquilizado Vamos A coger más madera Una Más madera Esto es por meterte conmigo, maldito zombie Y Más madera Un momento cuando íbamos 36, crafteamos Un machete Metálmica Ya tengo una hacha Pues Mirar todas las cosas que podemos Así que de momento Voy a tener la hacha Y hay que buscar cosas Lo siento por esto Pero a ver Si encontramos un pueblo mi vida es fácil Si no Una casa Porque en las casas siempre hay cosas ¿O no? Bueno, a ver Tío ¿Me estás...? ¿Me estás...? ¿Me estás...? ¿Me estás...? Ah, ya decía yo Mirad los zombies ¿Los veis? ¿Los veis? ¿Me cago en ellos? Son las personas Pero con la hacha no puede derrotarme Derrotarme a nadie ¡Sé indestructible! ¡Sé indestructible! Ah, pues mira Una maderita para mi casita Esto no puedo coger Vale, bien Que vengan si quieren los zombies Que viene uno Me da igual Toma Que viene otro Me da igual No sé qué coño Ve Que viene otro Me da igual Matao ¿Qué me debería admitir conmigo? ¿Qué me debería admitir conmigo? Piro ¡Hola! ¡Hasta hoy estamos! Y es que tengo un problema Tengo cinco de vida Cinco y me tengo... Tengo algo de comer Pues hay que resistir Pues hay que resistir, Renis Si no... Sabes Morirás Va, pues da igual Como un hombre No seas bajo Bien, bien Bien, bien Bien, bien Te satisfied ¡Qué caca! ¡Qué caca! ¡Qué caca, tío! ¿En serio? ¡Son un niño pobre! ¡Siempre me matan! Vamos, voy a utilizar la granada. Y ahora no se atreve a venir, ¿eh? A ver si la granada dispara. También quitarla. ¡Ah! ¡Granada viene! Un... Ah, vale. Mira que es todo. Me cago en todo. No puedo apuntar. No puedo apuntar, tío. Mira. Si muero se acaba el episodio. El episodio. Mira. Por lo menos. Con que no muero. Contento estoy. Y maderita para mí... Bueno. Ahora me voy a correr. A ver. No puedo apuntar. ¿Qué pasó? Cago en todo Uyuyuyuyuyuyuy Que penita Toma Si una cierra Que me viene otro Se ha jugueo Ay que se me 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 ha jugueo Y voy por el caminito eh Se me ha jugueo muy bien Espero que se haya gustado El video Pero mucho, mucho ¡No! No, no se acaba, no se acaba Espera, quiero que veáis un pueblo Si nunca habéis visto un pueblo Esta es vuestra oportunidad Para matar a los zombies Y así es el pueblo Tan feliz como una perdita ¿Por qué es siempre a mí? ¿Qué pasó? Quiero madera Para hacerme un campamento Que esté bien chulido Después de este vídeo haré otro Otro vídeo chicos Les quería enseñar Cómo va este juego Habéis visto que está muy chulo Que les gusta mucho Si, les gusta mucho Le tengo que tirar por detrás Y vamos a coger las cositas Y nos despedimos ¿Ok? Si hay cositas, claro Espero que se haya gustado El palito Me cago en No, espero ¡Vamos! 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 ¡Rompete de una vez! ¡Vamos! Que no te rompes ¿Qué lo conseguís? Vale Espero que se haya gustado este vídeo Un besito Y Good Bye Bye